¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Todo depende en donde te encuentres. Gracias a Envíalo Express y su apoyo, hoy te ofrecemos una clase de baile. Esta clase es de salsa. ¿Quieres aprender salsa? ¡Sí! ¡Todo el mundo quiere aprender salsa! Ahora les voy a enseñar el secreto de la salsa. Muchas veces te dicen, aprende el paso básico. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Ya sabes el paso básico? Todo el mundo te pregunta por el paso básico. No puedes bailar si no sabes el paso básico. Les tengo una mala noticia. Eso no existe. El paso básico no existe. Lo que sí existe es el ritmo. Lo que sí existe es tu naturaleza. El paso básico es algo que a alguien se le ocurrió para que le fuera más sencillo enseñar. Y de un día, alguien lo retomó, y otro lo retomó, y otro lo retomó, y ahora resulta que es el paso básico. No es cierto. Tú puedes aprender a bailar sin conocer siquiera el paso básico. Y te lo voy a mostrar. La cuenta de la salsa es 1, 2, 3, 5, 6, 7. Es de la forma en que yo lo dice. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y tú te preguntarás dónde está el 4. Y tú te preguntarás dónde está el número 8. El 4 y el 8 son unas pausas. Que como no las cuentan, como no las hacen, pues no las cuentan. Así es que, iniciamos. Primero con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ese es el paso básico? No es el paso básico. Es simplemente la cuenta y la forma de expresar. Lo podemos hacer de otra forma. 1, 2, 3, 5, 6, 7. O 1, 2, 3, 5, 6, 7. O cruce hacia adelante. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. O cruzando al frente. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Una vez que entiendes cuál es el ritmo que llaman ellos el beat en los Estados Unidos, tú lo podrás adaptar al estilo de baile que tú gustes. Porque una vez que empiezas a aprender salsa, resulta que hay diferentes estilos de salsa, dependiendo de la zona donde lo bailan. En Estados Unidos se baila lo que se conoce como salsa en línea. Y es cuando utilizan 1, 2 y 3, 5, 6, 7. Y 1, 2 y 3, 5, 6, 7. Ahora quiero que notes esto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Lo que significa que si me acompañas, bailar es caminar. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ahora te lo voy a demostrar. Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. 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 Y es así como ya tenemos el paso básico. Muchísimas gracias y recuerda. Gracias. No olvides dar nuestro paso patrocinador. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Hasta luego. ¡Gracias!